Esta es una política alternativa a la que hoy están aplicando los europeos sobre todo y que no han renunciado a aplicarla y son capaces de llevar al conflicto social a toda Europa en aras de continuar con este esquema. Y la Argentina y América Latina en su conjunto tienen en ese sentido una oportunidad histórica mucho mejor desde el punto de vista de las condiciones objetivas, como decíamos, que los 70. Hoy la situación internacional encuentra, a pesar de la virulencia de las guerras locales, encuentra a un primer mundo abocado a resolver sus contradicciones sin capacidad de ejercer la hegemonía y con una potencia hegemónica con la cual tendremos que aplicar los mismos análisis que aplicamos para las otras respecto a la forma en que entramos asociados o a la forma en que entramos a participar de un mundo multipolar. Desaparece la unipolaridad, aparece un mundo multipolar, aparecen los BRIC, aparece Brasil, Rusia, India, China y Argentina, Argentina es el tercer país en crecimiento y primero viene China, después viene India, después viene Argentina, en el mundo, hoy somos el tercer país en crecimiento y estamos cuestionando ese orden global en los hechos, no lo estamos cuestionando teóricamente. Por eso creemos que estos 20 años que vienen, estos 10, se define una crisis de hegemonía en Argentina que empezó en el 2001 y depende también del grado de cohesión del sustento político, cuando hablamos de dirigencia condicionada, de que esa dirigencia, ese sustento político, a este proceso se mantenga en el tiempo y se perfeccione en su capacidad de acción. Mucho va a depender, no solo de la voluntad política de la dirigencia, sino de la voluntad popular. Muchas de las empresas que hoy pueden sustituir importaciones por producción local son, digamos, provenientes de la inversión extranjera directa. Entonces, en ese sentido, y un poco la conclusión que quiero decir es, ojo con la inversión extranjera directa a partir de ahora, en este siguiente periodo que comienza ahora. Tengamos en cuenta bajo qué condiciones la vamos a dejar ingresar, qué pautas de producción, de empleo, de crecimiento y de exportaciones le vamos a exigir para que, bueno, justamente la pérdida no sea doble. Por un lado, la remisión de utilidades y por otro lado, un ineficiente proceso de sustitución de importaciones. la remisión de utilidades y por otro lado, y el núcleo de utilidades y por otro lado, es difícil de tener la remisión de utilidades. Gracias por ver el video.